Muchas gracias. De parte de la... tal vez si colocamos la presentación. Agradecer primero que todo tanto a Microsoft como siempre al Colegio de Abogados la invitación por parte de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes en este esfuerzo permanente que estamos desarrollando para tratar de inculcar una conciencia y una cultura en materia de protección de datos personales. Hoy con un particular énfasis en el tema de la nube. Y voy a retomar en algún sentido las palabras de Robert y que yo creo es muy sencillo pero muy claro una muestra por excelencia de cuál es el momento que afrontamos en relación con los temas de ciberseguridad y protección de datos. Durante 80, 90 años la aviación se ha desarrollado y ha evolucionado. No podemos concebir un mundo sin el transporte aéreo. Y los aviones se caen. Y la gente fallece. Pero seguimos adelante. Es propio de la naturaleza humana avanzar a pesar de las dificultades. Y la solución que hemos encontrado a lo largo de las décadas frente a los retos de la tecnología es esforzarnos más y mejor cada vez. Ese es el reto precisamente que se plantea en estos tiempos cuando hablamos de seguridad y la nube, de protección de datos personales. Entonces, me corresponde por propiedad del tema, pues ubicarnos un poco en el marco de la legislación nuestra, la legislación costarricense, y abordar desde esa perspectiva un poco cuál ha sido… Vamos a tener que hacer aquí un ejercicio. ¿Qué pasó? A ver. Una guía para ver si podemos… Ah, que me esperen. Bien, vamos a continuar mientras se conecta ahí la… Ok, ahí estamos. Vamos a probar. Perfecto, ahora sí. En materia del desarrollo de lo que llamamos protección de datos, tenemos que crear una línea de tiempo que nos permita interpretar la evolución de lo que conocemos como el derecho a la intimidad, el right to privacy, hacia la autodeterminación informativa y en las tendencias más modernas, sobre todo en el ámbito europeo, a la configuración de la protección de datos como un derecho fundamental. Sigamos siempre esa línea. Ese es el tema de evolución. Durante los pasados 20 años, nuestra sala constitucional se abocó a la tarea de desarrollar los lineamientos que caracterizan precisamente ese derecho a la intimidad en nuestro medio. Y como lo comentaba ahora brevemente en el desayuno, hace unos 8 o 10 años, esa tendencia evolutiva llevó a la propia sala constitucional a empezar a trabajar el tema de la autodeterminación informativa como el paso superlativo en materia de protección de datos personales frente al derecho a la intimidad. Y fue la propia sala constitucional la que propició, motivó la creación, tal cual sucede en otras múltiples legislaciones, de un cuerpo normativo específico en materia de protección de datos y de un órgano contralor y regulador en materia de protección de datos personales. El gran impulso de la protección de datos personales es precisamente la explosión, por así decirlo, de las redes sociales, el uso de las economías de escala para brindar servicios en la nube y la facilidad con que precisamente la tecnología nos permite acceder a diferentes fuentes bastándonos el simple manejo de nuestro celular. Y esto lo explicaba bien Robert momentos atrás. El reto que hemos tenido que enfrentar no es fácil. El derecho por naturaleza ya de por sí evoluciona muy lentamente. En sistemas más rígidos como los sistemas de derecho continental donde la jurisprudencia no tiene un nivel tan relevante como en los sistemas de derecho anglosajón, pues cuesta más todavía que esa evolución se palpe de buenas a primeras. Así que, bueno, fue la legislación americana por allá de los años 70 con las provisiones legales para proteger la vulnerabilidad de los datos, concretamente el Data Bridge Notification, cuando se empezó a trabajar, digamos, el desarrollo de lo que actualmente conocemos como protección de datos personales. Siempre sobre la línea originaria de un derecho a la intimidad que reconocemos al menos percibible fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial con unos orígenes primigenios allá por la Revolución Francesa. Paralelamente a esto tenemos el desarrollo prolífero de las legislaciones europeas en la materia, lo que hasta ahora es el único instrumento internacional en materia de protección de datos, la Convención 108. Y, bueno, ya actualmente hay un sistema europeo muy homogenizado, como Miguel explicará ahora incluso con una nueva versión del Reglamento Europeo de Protección de Datos, como siempre con temas que requieren quizás la práctica para poder determinar su validez o no, como es aquello de la ventanilla única, ¿verdad? Todo un tema. Y en Costa Rica hemos venido siguiendo de la mano ese proceso un poco más lento, pero ya afortunadamente contando con los instrumentos legales necesarios y con el órgano contralor en materia de protección de datos para tal efecto. Y recordar un poco los principios del derecho a la intimidad básicamente se repiten en lo que es el artículo 24 de nuestra Constitución Política garantizando el derecho a la intimidad a la libertad al secreto a las comunicaciones mismas que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas orales de cualquier tipo de los habitantes de la República. Básicamente de lo que estamos hablando entonces cuando hablamos de intimidad es de esa esfera de espacio primativo inexorable donde ni terceros ni siquiera el Estado se pueden involucrar. Cuando hablamos de derecho a la intimidad estamos hablando insisto en esa línea de tiempo de ese origen primigenio respecto de lo que es protección de datos personales. Entonces hablamos de nuestras convicciones políticas religiosas de nuestros creos de nuestras preferencias sexuales de las opiniones que versan y crean lo que con una conciencia nos hace seres humanos. Esto evoluciona en el tiempo hacia otras fuentes de protección y de tratamiento. En el sistema costarricense tenemos esto que vemos tenemos la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales sale y entró a regir en septiembre del 2011 y su respectivo reglamento que define todos los procedimientos para el ejercicio de los derechos de inscripciones de bases de datos protocolos de seguridad protocolos de actuación ese reglamento dentro de regir cerca de marzo de 2013. Ambas normas principalmente la primera prevén la creación de un órgano contralor que es la agencia de protección de datos de los habitantes es un órgano adscrito al ministerio de justicia y paz un órgano de máxima desconcentración con personería jurídica instrumental independencia de criterio y su rol es precisamente eso velar por el tratamiento de nuestros datos personales en todo tipo de bases automatizadas o manuales fijémonos ahí nos menciona como última prórroga el 5 de junio de 2014 bien el transitorio primero de la ley establecía un plazo máximo de un año originalmente para que todas las bases de datos se encontraran debidamente adecuadas al nuevo régimen que prevía la ley sucesivas prórrogas se otorgaron y el 5 de junio del 2014 venció la última quiere decir eso que en adelante cuando mencione específicamente lo que se trata en relación a la inscripción de bases de datos todas las bases de datos que deben inscribirse ante la agencia de protección de datos están incumpliendo la ley desde el 6 de junio de 2014 si no han cumplido ese requisito y esto es importante porque hasta la fecha la agencia se ha concentrado mucho en un trabajo de difusión y concientización de lo que es la protección de datos habida cuenta de que como todos sabemos no existe ni es posible concebir una ley que tenga una eficacia verdadera y una aplicación garantizada si la gente no entiende para qué y por qué existe la ley pero también ya a estas alturas contamos con un staff de personal con un departamento de informática con un departamento de registro de bases de datos y archivos y el personal tanto materia legal como otras áreas de preparación técnica para poder ejecutar todas las competencias que la ley prevé y además esperamos ya a finales de este año poder iniciar el plan de divulgación masivo en medios con lo cual la agencia se verá ya por necesidad obligada a iniciar las primeras acciones de oficio y traer a inscripción las bases de datos que no se encuentren inscritas a la fecha ¿cuál es el propósito de esto? garantizarnos a todos seguridades es que a veces por ahí leo cosas que llaman la atención la protección de nuestros datos personales es esencial para mantener nuestra privacidad para garantizar nuestra individualidad derechos de la personalidad como la imagen y el honor están involucrados con ellos el régimen de protección de datos precisamente tiende a garantizar la defensa de esto que del punto de vista de nuestra legislación queda todo subsumido en el cúmulo de lo que llamamos es ese derecho fundamental a la autodeterminación informativa bien ¿y qué son datos personales? el dato personal es cualquier información que identifique o haga identificable a una persona física una placa de un vehículo es un dato personal particularmente en sistemas como el costarricense donde el registro nacional es una fuente pública de acceso general de manera que si yo posteo en mi perfil de facebook la foto de un vehículo con su placa y realizo algunas manifestaciones que pueden ser ciertas o no estoy asumiendo una responsabilidad porque estoy identificando a la persona que es dueña de ese vehículo ah no mire que es una sociedad es que también por la sociedad se puede llegar a quienes componen el capital social al menos inicialmente ni que decir en tiempos en que estamos en el debate de si se aprueba o no un registro de accionistas y motivo a los compañeros de mesa ahora por si quieren hacer alguna referencia al estado de o no de registro de accionistas en sus respectivos países porque es un tema de prioritaria relevancia en el manejo de datos personales tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de la institucionalidad y el gobierno todo dato personal precisamente por ser cada uno de nosotros titular de los mismos nace como un dato de acceso restringido esa es su naturaleza no nos confundamos cuando decimos es que recopilamos datos de fuentes públicas y podemos hacer con ellos lo que nos plazca no y ya les voy a explicar qué es lo que nuestra ley prevé en ese sentido el principio es todo dato es de acceso restringido ergo se necesitará un consentimiento informado de la persona para hacer uso de sus datos personales esos datos personales son mi nombre mi correo mi cédula de identidad mi información biológica biométrica biomédica mis credos mis opiniones la vastedad de lo que alcanza la configuración de los datos personales es realmente incalculable frente a estos datos de acceso restringido la ley nos determina una segunda categoría lo que llamamos datos de acceso irrestricto y ojo con lo que prevé específicamente nuestro ordenamiento cuando dice que son los contenidos en bases de datos públicas de acceso general según dispongan leyes y de conformidad con la finalidad es decir en esa fuente en esas fuentes públicas de acceso general los datos pueden ser accedidos en forma irrestricta perfecto si estamos muy bien los puedo recopilar los puedo recopilar no hay ningún problema yo soy abogado y necesito hacer unos estudios de propiedades para clientes míos yo puedo hacer las investigaciones consecuentes sin ningún problema para eso funciona la base de datos del registro nacional como la base de datos del tribunal supremo de elecciones garantizando principios de seguridad y publicidad registral y electoral otra cosa es que a mí se me ocurra como con frecuencia lo señalo hacer una recopilación masiva de propiedades en Guanacaste configurar una base de datos con toda esa información y después ir a ofrecerla públicamente para vender esa información ya eso es un uso ilegítimo del dato personal aunque haya sido recopilado de una fuente pública porque para yo comerciar con los datos de cada uno de ustedes necesito el consentimiento de ustedes de otra manera que me da derecho a lucrar con lo que es ajeno este digamos es un punto importante de recalcar porque en este momento en el estado actual de las cosas particularmente mercados como los buró de crédito por la experiencia en diversas denuncias que he evacuado ya la agencia es reiterado el alegato de que es que yo recopilo los datos de fuentes públicas entonces los puedo usar estemos claros de que eso no funciona de esa manera la recopilación es válida el uso posterior el tratamiento posterior de los datos requiere consentimiento informado y por último tal vez tenemos el núcleo de lo que originalmente está más vinculado con una conceptualización del derecho a la intimidad que son precisamente lo que llamamos los datos sensibles en términos de doctrinarios y el derecho comparado el dato sensible es aquel dato que recibiendo tratamiento puede producir discriminación de la persona normalmente no vamos a encontrar números causos en este tema es decir una enumeración taxativa de cuáles son los datos sensibles sino como sucede en el caso nuestro una serie de datos ejemplificativos de lo que puede considerarse un dato sensible y la ley no lo dice nos habla origen racial opiniones políticas convicciones religiosas espirituales condición socioeconómica que es una particularidad de nuestro sistema aunque no es única información biomédica biométrica de entenderse biogenética vida y orientación sexual entre otros porque por ejemplo la fotografía es un dato sensible existen países donde se prohíbe exigir presentar currículos vitales con fotografías porque puede ser causa de discriminación se comporta como un dato sensible bien cuál es cuál es el propósito de la ley cuál es el objetivo de la ley y esto tenemos que tenerlo muy claro por aquello de la distinción entre lo que es competencia de la agencia de protección de datos y bases de datos que se inscriben y no se inscriben o con lo que dice el artículo primero de la ley el objetivo de la ley es garantizar a cualquier persona independientemente de su nacionalidad residencia o domicilio el respeto a sus derechos fundamentales concretamente su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida actividad privada etcétera 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 se garantiza a las personas no nos está diciendo nada respecto a las bases de datos es una garantía personal independientemente de la fuente donde se encuentre ubicado el dato personal independientemente de la base de datos donde esté el dato personal y ojo que no se limita a costarricenses independientemente de su nacionalidad de residencia o domicilio porque si Miguel por ejemplo decide mañana alquilar un vehículo para ir a conocer Puerto Viejo porque el día amaneció precioso en el Caribe y aquí sigue lloviendo como ha estado lloviendo va a entregar datos de su tarjeta de crédito probablemente información personal pues pudiera suceder que en unos seis meses tenga la mala noticia de que alguien en Japón hizo unas compras con sus datos de la tarjeta de crédito que fueron recopilados en Costa Rica luego hay competencia aquí para ejercer acciones y responsabilidad de quien recopiló esos datos bien el artículo 2 y el artículo 21 de la ley nos hablan de lo que llamaremos el ámbito de inclusión y exclusión de las bases de datos respecto exclusivamente de su registro y es que tengo que aclararlo porque digamos nuestra legislación es tal vez un poco confusa a la hora de definir la exclusión en términos del ámbito de la ley toda vez que incorporamos específicamente un tipo de base de datos que es la interna como excluida del régimen de aplicación de la ley si nos hubiéramos quedado con las bases de datos personales o domésticas todavía estábamos bien pero incluimos las bases de datos internas entonces voy a tener que hacer la siguiente declaración esta norma el artículo número 2 lo que nos indica es cuáles bases de datos no se deben inscribir ante la agencia y nos señala específicamente que serán las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas entiéndase públicas o privadas porque el régimen de aplicación de la ley en Costa Rica es tanto para sector público como para sector privado con fines exclusivamente internos personales o domésticos y yo sé que principalmente para mis compañeros de mesa y los señores de Microsoft esto sonará muy sencillo pero tengo que explicarlo porque es que no se conoce todavía aquí digamos de la forma que deberíamos conocerlo cuando yo hablo de bases personales o domésticas eso está referido específicamente a personas físicas solamente las personas físicas pueden ser titulares de bases de datos personales o domésticas nunca una persona jurídica y cuál es el ejemplo por excelencia de una base personal o doméstica el celular de cada uno de nosotros hasta cierto punto y te lo dice el mismo artículo porque resulta que yo soy un comerciante me dedico a vender repuestos de vehículos pero mi medio de contacto y mi clientela es a través de mi celular luego eso ya dejó de ser una base personal o doméstica estoy comercializando con ello puede ser otra cosa las bases de datos internas son aquellas que pertenecen a personas jurídicas estas bases tampoco se deben inscribir ante la agencia pero todas están sometidas a la competencia de la agencia el año pasado teníamos el caso de una estudiante universitaria que planteó su queja contra una universidad pública solicitando que se declarara un uso ilegítimo por parte de un tercero de su información dentro de esa base pero que además se ordenara la inscripción de la base de datos de matrícula de esa universidad como la agencia de protección de datos tiene competencia general sobre las bases de datos sin distingo alguno la agencia hizo un requerimiento expreso a la universidad para que se entregaran sus protocolos de seguridad sus protocolos de actuación la forma en la que se recopilaban los datos qué tipo de datos se recopilaban cómo se manejaba la información en términos generales quiénes eran los responsables y cómo se ejercían los derechos dentro de esa base de datos finalmente la propia agencia llegó a la conclusión de que la denuncia no procedía pero además de que efectivamente estamos en presencia de una base de datos interna con esto lo que quiero decir es que el ámbito de competencia de la agencia es absoluto que haya bases de datos que se tengan que inscribir y otras que no se inscriban eso es tema aparte y cuáles bases de datos si se tienen que inscribir eso nos lo dice el artículo 21 toda base de datos administrada con fines de difusión distribución o comercialización difusión o distribución en su sentido más amplio hasta el momento hasta el día de hoy hay un nuevo reglamento una reforma al reglamento que está trabajando y puede ser que en un futuro la cosa cambie un poco pero de momento sigue así muy importante recordar que la inscripción de las bases no implica la transferencia de los datos la agencia únicamente maneja información estadística al respecto concretamente qué tipo de datos se recopilan y el número de ficheros que tiene la base y qué es lo que llamamos autodeterminación informativa la autodeterminación informativa es por ley un derecho fundamental nos garantiza a todos que nuestros datos personales son irrenunciables y tal vez el artículo 12 resume más claramente el artículo 12 del reglamento a la ley resume más claramente de qué hablamos cuando nos referimos a autodeterminación informativa básicamente la autodeterminación informativa nos garantiza dos derechos el primero el derecho de acceso a la información yo tengo derecho de conocer la información que hay sobre mi persona en cualquier base de datos puedo exigirla la ley me lo permite y la base de datos tiene un plazo regular de cinco días hábiles para contestarme lo puedo hacer directamente ante la entidad o puedo ir directamente a la agencia y plantear una denuncia cualquiera de las dos puedo hacerlo ante la entidad y si no queda satisfecha mi petición puedo ir a la agencia e interponer una denuncia y el segundo es el derecho de rectificación y supresión salvo en los casos que la ley prevé o la jurisprudencia establecida yo tengo todo el derecho de ordenar la supresión de mis datos personales o su rectificación en el momento en que así lo considere es parte de esa titularidad que yo ejerzo no es que una vez que yo di yo fui al banco di mi consentimiento informado para abrir una cuenta de tarjeta de crédito y al año llegué a solicitar que me suprimieran unos datos y me dieron la siguiente respuesta no porque usted ya otorgó su consentimiento consentimiento informado es revocable en cualquier momento que la relación comercial se mantenga o no eso es otra cosa son temas que tenemos que ir trabajando y tener que ir evolucionando en ello como lo han hecho otras legislaciones y como lo han hecho otros sistemas lo importante es que entendamos en todo momento como lo comentábamos ahora cuando hablábamos de temas de transparencia es que el ciudadano tenga conciencia de que él es el primero que debe empoderarse de sus derechos y el primero que debe hacer ejercicio de sus derechos cierto la agencia tiene un rol y tiene una competencia pero solita no va a resolver el tema como solito no se resuelven los problemas del país se requiere que cada uno de nosotros asuma conciencia de los derechos que la ley le concede ese derecho a la autodeterminación informativa consecuentemente se divide en dos principios el ya mencionado principio de consentimiento de la información como regla general primaria y originaria esperamos evolucionar a modelos mucho más simplistas mucho más simplificados pero como regla primaria el consentimiento consiste en que la persona que entrega sus datos debe conocer esta lista que está aquí particularmente la existencia de una base de datos los fines que se persiguen con esa base de datos los destinatarios de la información a quien le voy a entregar yo los datos privados suyos los datos personales suyos el tratamiento que se dará a los datos la posibilidad de ejercer los derechos y donde puedo ejercer mis derechos cuáles derechos los derechos de acceso de supresión o de rectificación la ley nos dice que debe constar sobre todo y primordialmente de manera inequívoca puede ser recopilado el consentimiento informado por voz puede ser recopilado puede ser recopilado a través de un clic como acepto los términos y condiciones de una licencia de software o como acepto los términos y condiciones del perfil de Facebook se puede hacer pero lo importante es que tengamos un rango seguro o lo mayormente seguro de que esa aceptación es inequívoca por parte de la persona junto con esto tenemos el principio de calidad de la información que básicamente nos dice que todos los datos deben ser actuales veraces y exactos Mauricio Garro es un dato veraz pero no es un dato exacto dato exacto de Mauricio José Garro Guillén si yo tengo la potestad de exigir en cualquier base de datos que mi nombre sea restaurado por así decirlo a la información exacta pero tal vez lo más importante del principio de calidad de la información es el subprincipio de ecuación al fin que nos libera de un montón de males y esperamos que en el futuro nos libere todavía de males mayores Costa Rica hasta la fecha aunque ya con algunos pasos importantes sigue siendo un mercado desregularizado en materia de protección de datos nosotros vamos a la estación de servicio a llenar el tanque de gas y nos vienen con la famosa rifa del Mercedes de fin de año y ponemos el nombre el teléfono y el correo electrónico supongo que todo lo haremos con la seguridad de que únicamente se va a usar para la rifa del carro de último modelo del año más no es así lo más probable es que esa información vaya a surtir diferentes fuentes para diferentes finalidades la mayoría de todas comerciales entonces si no utilizamos correctamente nuestros datos personales no nos quejemos cuando el día de mañana nos llamen de una entidad financiera a la que nunca conocimos y con la que nunca nos hemos relacionado para ofrecernos ese crédito matador que estamos necesitando o que nos empiecen a mandar correos constantemente con los últimos cruceros o las últimas oportunidades de zapatos de última línea o qué sé yo el principio de adecuación al fin nos resuelve eso el principio de adecuación al fin nos dice que los datos recopilados única y exclusivamente pueden utilizarse para la finalidad para la que fueron recabados y ahí la importancia que guarda el consentimiento informado cuando lo entregamos cuando lo suscribimos somos nosotros mismos los que estamos diciendo para qué se va a usar nuestra información bien voy a ir acelerando porque no tomé el tiempo entonces no tengo ni la menor idea cuatro minutos vamos entonces vamos a ir todavía más rápido muy importante temas de transferencia transfronteriza de datos los regímenes estándares europeos prevén digamos que haya una simetría entre las las diferentes legislaciones entre los distintos países de los cuales se envían y se reciben datos actualmente Costa Rica no tiene regulaciones o previsiones en ese sentido es decir es posible transferir a cualquier mundo del dato de cualquier parte del mundo datos personales y recibir de cualquier parte del mundo datos personales esto de pronto acá en términos comerciales puede ser una motivación un valor agregado respecto a la inversión extranjera pero también es un tema que tenemos que ver con cuidado afortunadamente como nuestros mayores mercados de inversión son por su orden los Estados Unidos y Europa pues las garantías de la seguridad de nuestros datos son bastante elevadas más sin embargo es un punto al que tenemos que prestar atención es el propósito de la agencia de protección de datos motivar de hecho siguiendo el orden de las cosas en una semana estoy partiendo para Estrasburgo al Congreso del Consejo de Europa respecto de la Convención 108 es prioritario a criterio de la agencia intentar adherirnos a este instrumento si es viable y posible de manera que se le ofrezcan a los sistemas legales de otros países garantías de la solvencia jurídica con que cuenta Costa Rica y en un futuro a mediano plazo también es nuestro interés participar de un procedimiento de adecuación frente a la Unión Europea esto también es de vital importancia porque nos va a permitir recibir y enviar datos personales y va a permitir a las empresas europeas fijar su sed en Costa Rica para lo propio de las funciones me voy a quedar únicamente con decir que es el órgano contralor y regulador en materia de protección de datos para todo el territorio nacional y que tiene competencias de oficio o a instancia de parte para resolver los procedimientos de protección de derechos tenemos varias estadísticas por ahí de eso lo único que voy a señalar es que la cantidad de denuncias que hemos recibido se ha cuadruplicado en el año pasado y la línea que va siguiendo es en ese mismo sentido entendamos que una cosa es protección de datos otra cosa es gobierno abierto y otra cosa es transparencia son tres temas diferentes pueden ir ligados pero son diferentes y finalmente entonces para terminar recomendarles a los que tengan interés nuestras páginas en redes sociales en facebook y twitter todos los días estamos subiendo artículos estadísticas resoluciones lo mismo que en nuestra página web donde encontrarán la legislación y los formularios necesarios para ejercer los derechos o inscribir las bases de datos de mi parte darle las gracias por el tiempo y cederle la palabra a los compañeros de mesa muchas gracias aplausos 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 aplausos